Por aquella época, Lifford Bottega continúa su peregrinar exiliar por zona sur de Italia, donde traba fuerte relación con grupos eurocomunistas e incluso con partizanos del anarcosindicalismo. Al mismo tiempo, desarrolla su veta más psicodélica, que comenzara con la colaboración con la banda solitaria Vacas Cubanas. Y en esa época, visitando la zona de Sicilia, es que nos llega su himno psicodélico en versión acústica monohablada, dedicado al volcán de la zona de Sicilia, volcán de una comunidad de antiguas tradiciones revolucionarias, «Stromboli Fields Forever». «Stromboli Fields Forever». Música 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 Música